Gracias Marisol, siempre estoy en sintonía de este programa a través de YouTube allá en Estados Unidos. Un saludo para todos los salvadoreños. Qué placer estar aquí con tan buenas noticias. Ustedes tienen tantos elementos que uno puede ver como alguien que hace películas, el océano, las montañas. Pero más importante, tienen un presidente que es un visionario, que está viendo el futuro de esta industria y que realmente quiere su parte, quiere un pedazo de esto, quiere que su gente tenga esas oportunidades. Las personas que están haciendo películas recién, las personas que ya tienen experiencia haciéndolas, está aquí todo lo que necesitamos y estamos listos para apreciar. Y cuando ven el futuro de cómo están financiando cosas con Bitcoin, hay muchas personas de Bitcoin que quieren reinvertir su dinero en El Salvador. Así que cuando ellos escucharon de que estamos viniendo para aquí a hacer películas, inmediatamente dijeron, bueno, ¿cómo podemos involucrarnos? ¿Qué podemos hacer? Así que ustedes están 10 años adelante de algunos de los países más grandes en el mundo porque han entendido que ese es el futuro financiero del mundo. Y ahora eso se está dando en El Salvador. Así que ahora también, como nunca antes, las inversiones en El Salvador están en su mejor momento. En la misión en la cual yo encabezo, puedo decirlo, que en un año hemos traído más de mil millones en inversión. ¿Por qué? Porque solamente hay una persona que está dispuesta a comprar y ya tenemos todo el know-how de cómo lo vamos a hacer, los Bono Volcán. Solo una persona de las que hemos traído. No se diga la inversión de la diáspora, la inversión que viene tradicional en otros rubros y ahora la industria creativa, la industria del cine. La visión del presidente es muy clara. Y cuando vemos de que se sueña en grande, sí se puede soñar en grande y se pueden hacer cosas grandes, como grandes naciones, porque El Salvador se lo merece. Y creo específicamente que ha llegado el momento en que las relaciones, y lo vuelvo a repetir, con el pueblo de Estados Unidos está en su mejor momento. Esto es inédito. Su presidente, ustedes creen como estadounidenses que nos lo podrían prestar unos seis meses para que llegue a Estados Unidos y sea nuestro presidente, porque nos serviría mucho, en serio. Ya le tengo todos los mejores tours. Va a comer puposa, lo voy a llevar a Sur City, al volcán, para que vea las bellezas de este país. Qué bueno. Gracias, embajadora. Gracias, embajadora.